Mi nombre es Enrique Rocha, soy actor, nací en Guanajuato, en Silao para ser más exacto. Vine a México muy joven, tuve la oportunidad de trabajar en teatro con gente como Juan José Burrola, como José Luis Ibáñez y una serie de directores espléndidos. Enrique Rocha es un actor leyenda, su vida personal, social y artística forman un conjunto habitante y animador de la zona rosa desde sus inicios, actor emblema del nuevo cine mexicano de los años 60's. Ha recibido varios premios cinematográficos, la crítica de Nueva York le entregó dos veces el premio reconociéndolo como el actor, el mejor actor de habla hispana. Y es universalmente conocido en la Ciudad de México como el vampiro. Enrique Rocha, ¿por qué se te llamó el vampiro? ¿De dónde llegaste? ¿Qué hiciste en tu juventud? Llegaste de Transilvania. Vine de Transilvania Airways, justamente venía de alguna escuela donde el director era Frankenstein o Bela Lugosi o algo por el estilo. ¿El expresionismo? No, 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 bueno, porque eran mis parientes, todos ellos, Lugosi y los vampiros tradicionales de las películas. Es una buena broma que haces, mi querida Silvia. Bueno, fíjate que casualmente a mí me bautizó el maestro enorme, que yo tengo el orgullo de ser amigo de él, Carlos Fuentes, en una fiesta en la zona rosa justamente. Hacíamos muchas reuniones frecuentemente, un grupo muy selectivo, muy especial, por decirlo así. Quisiera que el tiempo no tanto, pero se volvieron especiales después. Puedo dar nombres de grandes directores de cine, pintores, escultores, directores de todo esto. Y en las fiestas que hacía, él hizo una reseña en el periódico, el de Siempre, para ser más exacto, de una reseña de las fiestas que hacíamos en la zona rosa. Y ahí me bautizó con el nombre del vampiro de la zona rosa. Cosa que le agradezco mucho viniendo de Carlos Fuentes, pero en lo particular prefiero que me digan así, más bien, no es una deidad que me sirva mucho el de vampiro, más bien me da desventaja. No, qué va, yo creo que te vuelve misterioso. Te vuelve misterioso, te vuelve enigmático, misterioso, todo esto, pero a partir del tiempo como que prefieres mejor ser un ángel natural, o un ser humano natural. Yo creo que eres también. Y que puedas manejar una serie de datos que sean también de belleza, de amor, de cariño, de ternura. No las maldades de los vampiros temibles. Tu nombre y tu vida están asociados para siempre a varias renovaciones en la Ciudad de México, a la creación de la zona rosa en los años 60's, de la que tú fuiste uno de los creadores. Háblanos un poco de este tema. Sí, me encanta que hablemos de eso. No es una nostalgia capital para mí recorrer a la zona rosa porque afortunadamente tengo una vida interna actualmente muy rica. Mucha gente se va al pasado para buscar algo más bello de lo que tiene ahora. Yo afortunadamente lo tengo ahora. Pero sí me gusta mucho hablar de la zona porque fue un capítulo importante en mi vida. Era una especie de oasis para todos nosotros, ir a la zona. Te encontrabas siempre, más que los intelectuales o los artistas, te encontrabas al amigo. Y eso era muy importante en tu formación. Yo a la zona, ese remanso de ir a la zona, no iba por intereses intelectuales o por intereses de tipo, de colarme para estar en una película de Tony Sbert o de Julián Pastor o una película de Arturo Rips de nuestro. Era porque sabías siempre que había un amigo en la primera calle de la zona, ¿no? Un amigo que siempre te encontrabas. Y eran amigos importantes. ¿Los sigues viendo? Los sigo viendo, afortunadamente. ¿Siguen siendo tus amigos? Siguen siendo mis amigos, ya no frecuentemente, no como antes se va bifurcando en la vida del ser humano. Pero siempre que nos vemos, ese fusivo caluroso y siempre muy rico en amistad, cada vez que nos vemos. Te hablo, te puedo enumerar a gente, bueno, Juan José Burrola, José Estrada, el mismo Gabo García Márquez, maravilloso. El Tirol y el Kinedet eran los lugares de reunión de todos los intelectuales de la época. ¿Quiénes eran esos protagonistas que se reunían allí? Me acuerdo de todos. Me acuerdo de Gironella, me acuerdo de José Luis Cuevas, me acuerdo de Julián Pastor, de Arturo Ripstein, de Vicente Rojo, de Emilio García Riera, José de la Colina, Pepe Estrada, Juan Ibañez, Alejandro Jodorowsky. Una gran playa de gente talentosa que en ese momento estaba formando. ¿Qué pasó con Jodorowsky? No sé qué pasó con Jodorowsky. Yo nunca tuve una relación muy cercana a él. Yo le tenía cierto prejuicio a Jodorowsky. Reconociéndole un gran talento como director de teatro, siempre lo encontré muy manipulador. En el buen sentido de la palabra, no quiero hacer una crítica a él, pero no estuvo muy cerca de él. No me gustaba cómo exprimía de pronto a los actores. No me gustaba cómo los condicionaba en los tiempos de representación y en los tiempos de ensayos. Y su personalidad no me hizo del todo, no me la hizo muy interesante. ¿Del cine quiénes fueron? Yo, del cine, bueno, de las primeras amistades que tuve fue Arturo Ripstein, de las primeras amistades que tuve en el cine. Cuando Arturo Ripstein, a los 21 años, se convirtió en el director más joven del cine, o de la historia del cine, con la película de Tiempo de Morir. ¿Te acordarás? Tiempo de Morir. Con el mapache, con Marga López, con Alfredo Leal, una película muy bella que hizo Arturo Ripstein. Mi relación con Juan Ibañez también fue muy cercana. Directores como Juan José Gurrola, que es el que me forma en teatro. Tuve el orgullo de hacer obras muy importantes con él en la Casa del Lago, en la que ahora es casa de don Juan José Arreola, gran viejo y gran amigo, que se nos fue hace poco y que le conserva un cariño muy grande. En la Casa del Lago hicimos muchas cosas. Hicimos en voz alta, hicimos la cantante Calva de Ionesco, hicimos Boisec, en fin, Jazz Palabra, y ensayábamos cotidianamente allá las obras de teatro. Entonces la Casa del Lago sí tenía una importancia para nosotros. ¿Quién dirigía la Casa del Lago en esa época? Juan Vicente Melo la dirigía, el veracruzano escritor dirigía la Casa del Lago. ¿Musicólogo? Musicólogo, claro, también musicólogo y también escritor, evidentemente. ¿Cómo era, cómo amenizaba Emilio García Riera esas reuniones del Tirol? Emilio, Emilio y todos. Nos íbamos todos en grupo al Tirol y estaba al Tirol o al Perro Andaluz. Y estaba José de la Colina, estaba Salvador Elizondo, estaba Emilio García Riera, dando cátedra, magnífica de cine, que más tarde veíamos, leíamos la crítica en el Siempre o en la parte cultural del Novedades, te acordarás cuando estaba Benítez. México en la cultura que fue muy importante en nuestra formación. Entonces sí se juntaba un gran grupo de cineastas, de artistas. Y el Perro Andaluz, como el Quineret y como el Tirol y algunos otros cafés, el Conditori, pues eran muy representativos para juntarte con los amigos. ¿Y qué temas les preocupaban? ¿De qué hablaban? ¿De qué hablábamos? ¿De cambiar el cine mexicano? Sí, 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 lo creo que para, qué te diría, tratar de entender un poco la nueva visión de nuestro México intelectual en ese momento. Cuevas rompía mucho con el antiguo muralismo, se iniciaba una corriente extensialista en ese momento, las influencias de Musil, que en un momento García Ponce introduce a Musil en México. Carlos Fuentes seguramente con Miller y con mil autores importantes. Y hablamos de Camus, hablamos de Sartre, hablamos de Germán Gess, algunos más avanzados hablan de Proust, en fin, una especie de elitismo intelectual que se daba en ese momento. México ha tenido una vida de cafés muy intensa, existió el Café Colón en la época de la Revolución, después vino el Café de París que era de los intelectuales post-revolucionarios, había el Tupinamba de los españoles refugiados y en la zona rosa. Café de la Blanca, en el centro, Café de la Blanca también en el centro. Y los cafés de la zona rosa. Yo participo más en... Sí, en los dos. Desde la zona, desde la zona, sí. Pero mi pregunta va a qué pasa en México, por qué ya no hay la vida de café tan intensa como existía antes. Sí, bueno, obviamente por la población, la superpoblación. El progreso te va eliminando todo esto. La zona rosa, sí, yo creo que hace falta. Hace falta porque te repito, era como ver al amigo siempre, saber dónde estaba, en dónde lo podías encontrar. Ahora me piden que vaya a ver a un amigo a la ciudad satélite y no voy, por lo largo que es. No sé, incluso no muy largas, este, no muy... ¿Liánfiles? No, sí, son viajes prácticamente. No muy lejanos, incluso cerca, ya no vas por la ciudad, creo yo. En ese momento sí podías estar allí, sí sabías que encontrabas a todos ellos. Estaban las exposiciones, estaban las galerías. Era muy activa la vida intelectual y artística en la zona rosa. Y era un poquito el modelo aquel del Cartilata en París o del Village en Nueva York. Tratábamos un poco de imitar. Lo logramos muy bien porque se concentró una gran beta de grandes personalidades que salieron posteriormente y que han salido y que han sido los representativos de México en términos culturales. En esas reuniones de los cafés a los que asistías, ¿qué película surgió para ti y con qué director decidiste? Mira, yo tuve la gran suerte de trabajar con Juan Ibañez en una película que hicimos en Nueva York, de un guión basado en una novela, en un pequeño cuento de Carlos Fuentes. Un alma pura. Se llama Un alma pura, justamente. Fue prácticamente mi inicio en la carrera de actor de cine. Que fue impresionante porque Juan Ibañez venía de ganar el premio en Dancy al mejor director de teatro con divinas palabras. Carlos Fuentes, evidentemente, la personalidad de Fuentes, más la fotografía de Figueroa. Y la producción de Barbachano fueron cuatro elementos muy importantes. La actriz que trabajó, desgraciadamente ya murió, Arabella Arbenz, hija de don Jacobo Arbenz, expresidente de Guatemala. Era un conjunto muy importante. Lo hicimos en Nueva York, con una gran publicidad. Incluso tuvimos reportajes de live, de live, en portada de live. El boom era muy bueno en ese momento. Esa fue la película quizá que más me marcó. Aunque también tuve la posibilidad de trabajar con Salvador Elizondo en una película que se llamaba... Que nunca la hizo, por cierto. Eso no es a punto de hacerla. La iba a hacer a la Limón, por decirlo así, con José Luis González del León. Te acordarás de él. La bruja del León. Que era otro espléndido crítico de cine. Íntimo amigo de Emilio García Riera. Íntimo de Emilio García Riera. Y de Elizondo. De Elizondo de todo el mundo, ¿no? Se llamaba El Codis... ¿Cómo se llamaba? Bueno, se me escapó. Y tenía cuatro o cinco guiones, inclusive de Emilio García Riera. Me acuerdo que contigo cuando eras una bebota. Una bebota de 15, 16 años. Ensayamos una... Él quería que tú participaras en la película que él quería hacer. Se llamaba Espejismo, no te acordarás. Que alguna vez ensayamos. Vagamente. Vagamente. Vaguísimo. Vagamente. Quizá porque yo sabía que yo no iba a hacer nunca una carrera. Sí, nunca te importó, nunca te importó. Creo que tuve una entrevista nada más con él. Sí. Pero sí tenía interés en que tú trabajaras en la película. Ya hace tiempo de esto. Gracias. Acabo de ver tu película Un alma pura, en donde eres un actor de una extraordinaria modernidad. ¿Cómo llegaste a actuar de esa forma tan moderna? ¿Por intuición o por la dirección? No, ambas cosas, obviamente. Yo creo que por la dirección. Ibai se era un buen director de actores. Y no le gustaba dejar en mucha libertad al actor. Le gustaba decírselo, hacérselo. Inclusive lo imitabas a veces. Lo que quería te lo hacía antes. Y lo imitabas un poco. ¿Sientes que hubo una gran influencia de la nouvelle vague francesa en el cine de los sesentas? Cuando trabajaban ustedes con Juan Ibáñez y con Juan José Gurrola. Que realizaban entonces lo que se llamó el cine experimental. Claro. Andamos en Godard, andamos en Chabrón, en Molinaro, en Truffaut, en toda esta corriente de la nueva ola. Y tratábamos de imitarlo, ciertamente. Si no, imitarlo, tener nuestro propio sello, pero parecido siempre universalmente, hacia el cine francés, el cine italiano. Tajimara es otra película que también se hizo en ese momento. De Juan José Gurrola. Otra más de Héctor Mendoza. Y hubo Alberto Isaac, que ganó el premio al concurso del cine experimental. Con ese pueblo no hay ladrones, donde se da a conocer prácticamente el gran Gabo García Márquez. Yo tenía una anécdota muy linda con García Márquez. Un día en casa también, creo que en mi casa. Estaba un grupo de importantes personajes de la zona rosa. Y todos iban más sobre... Vamos a decir, a García Márquez no tomaban mucho en cuenta. Era más importante García Ponce, era más importante Álvaro Mutis, era más importante X. Y me acuerdo que está con un gran celo y con una gran alegría. Me dice, ven acá, vampiro, mira. Ven, vampiro. En aquel tiempo me decían vampiro. Vampiro, ¿ves? O ahora soy un ratón con alas. Un simple porcilagote. Ves a todos ellos que están hablando de sus obras, de sus poesías, de sus literaturas, de su máquina de escribir para hacer grandes cosas. Yo tengo por ahí guardada, Enrique, una gran novela. Una bellísima novela. Y te vas a acordar. Voy a la página 360. Falta poco para terminarla. Se agarra las manos así, con una gran alegría. Se llama Cien Años de Soledad. Todos ellos cantan. Era un juego que tenía García Márquez conmigo. De eliminar a todo el talento, ante la grandeza de una novela como Cien Años de Soledad. Es una bella anécdota que se dio en mi casa. Cuando el Gabo se juntaba a besa, ella también. Andaba muy seguido en la zona rosa. Todo el mundo andaba por ahí. Todo el mundo andaba allí, eran muy jóvenes. Todos. Todo el mundo andaba por ahí, sí. Todos, todos, todos. Tú eras muy joven. Muy joven, muy joven. Eras muy, muy jovencito. Sí, sí. Que ese día fue en 60. Sí, muy jóvenes. Hay dos métodos famosos de actuación. El de Stanislavski y el del Actors Studio. ¿Por cuál te inclinas tú? Sí, sí. Yo creo que Stanislavski era para nosotros el padre del nuevo teatro. Era una corriente muy importante que se dio en México también con Stanislavski. Todos los directores, actores utilizaban ese sistema. Incluso uno de los grandes estabilasquianos era Sequisalo, te acordarás de él. Sí. Un director de teatro muy notable. Pero después vino un poco el Actors Studio, como tú dices, donde ya los actores como Marlon Brando, como James Dean, nos hicieron también modificar un poquito la actuación y obviamente con la influencia de ellos. Se dieron dos fenómenos. Después viene el otro fenómeno que es más sincero, que es el cine italiano o el cine francés, que es un poquito más no tan rebuscado como puede ser Stanislavski o como el mismo Actors Studio, donde todo está perfectamente estudiado, todo está perfectamente dirigido y evidentemente con gran éxito. Pero yo me formé más, me gustaba más el tipo de actuación como la de Marcelo Mastroniani o la de Vittorio Gassman, que eran un poco más espontáneos, un poco más naturales, un poco más humanos en ese sentido. Sin menospreciar para nada la grandeza de un Marlon Brando o de Roy Steger o James Dean o cualquiera de ellos, ¿no? De Anthony Perkins. Paul Newman. Paul Newman, sabe de esa escuela. Y viene la otra influencia también, la de Borton, la de Peter O'Toole, que son extraordinarios. La escuela inglesa, que creo que es la más firme de todas finalmente. Bueno, los actores ingleses tal vez son los mejores del mundo. Yo confesito, tal vez. Por la gran tradición que viene desde Shakespeare. La tradición de Shakespeare, sí, claro. Y tú, por cierto, tú hiciste un Hamlet. Hice un Hamlet, privilegio maravilloso. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Shakespearean, eh? ¿Shakespearean a la mexicana? Sí. Este, sí, bueno, ya hablamos de él. ¿Quién te dirigió? Me dirigió un magnífico director español que se llamaba Álvaro Custodio. Que Álvaro Custodio tuvo un... ¿Cómo? Un gran viejo. Un gran viejote. Ya murió también, don Álvaro. Él hizo el Teatro Clásico de México. Él prácticamente formó el Teatro Clásico de México de donde salieron gente como López Tarso, como Félix Guilmán, como Pina Pellicer, un grupo importante de actores clásicos. Y me llamó a mí, me hizo una prueba para ver si podía hacer el Hamlet. Para mí era un compromiso tremendo. Yo tenía 21 años y... Ay, todavía no hacías alma pura. Era mi debut prácticamente. Era mi debut como actor profesional. Había hecho con Gurrola Los Poseídos de Albert Camus, en una pasión de Camus a una obra de Dostoyevsky. Había hecho La Cantante Calma, Bajo el Bosque Blanco, de Dylan Tomás. Había hecho cosas muy interesantes en la universidad con Juan José Gurrola. Muy buenas, diría yo. Extraordinarias en cuanto a producción, en cuanto a talento de parte de Juan José Gurrola. Y de pronto mi debut en teatro profesional fue en el convento de Acolman. En el viejo convento de Acolman, donde pusimos Hamlet. Al estilo, a la usanza clásica, obviamente. Y bueno, yo tenía 21 años. Para mí fue un motivo de... Pues no sé si me hizo bien o mal. A lo mejor me hizo mal un poco, porque sí te sentías tú que en ese momento eras el... El gran actor e intolerante en ese momento. O a lo mejor humildemente dices tú, bueno, esto ya llegué a un punto muy bonito. ¿Qué recuerdas de esa pieza de teatro que te haya marcado más? Bueno, en el Hamlet mismo. ¿Quién era la madre reina? Beatriz Aguirre era la madre, Gertrudis. ¿Y el...? Rogelio Guerra era la Aertes. El padre, no me acuerdo quién era. ¿Y tu Ofelia? La Ofelia era María Eugenia Ríos. Lo hicimos en el atrio del convento, lo hicimos prácticamente en la fachada del convento. Un lugar muy bello que se prestaba espléndidamente para hacerlo. Y fue una producción importante. Y obviamente, pues para mí me marcó el texto de Shakespeare. Más que la puesta en escena y mi actuación, el texto. Hay actores que durante el tiempo en que están formando parte de una puesta en escena o de la realización de una película, se convierten en el personaje fuera de la escena. ¿Tú eres de esos o no? No, yo detesto al actor solemne. No, no, yo en el momento que termino la actuación me quito mi traje de actor y me pongo la de Enrique Rocha y soy Enrique Rocha. O procuro ser Enrique Rocha, o en todo caso presumo de ser el Hamlet de Enrique Rocha. Pero jamás me posesiono absurdamente y psicológicamente de personajes. Hay muchos, pero muchos, yo conozco muchos. Sí, 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 que se vuelven personajes y hablan igual y tienen esa preocupación y se ponen abismados casi en un momento en un café platicando con ellos y salen con dialoguitos de la obra. En fin, yo siento que, bueno, yo respeto a la gente que se ha metido tanto en el personaje que llega a trascenderlos, lo entiendo. ¿Cómo estudias tú tu personaje? ¿Puedes decirlo o es muy intuitivo? No, 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 usted va llevando. Es una práctica. ¿Cómo es? ¿Lees tu guión? Primero lo memorizo hasta la última consecuencia, hasta la última palabra. Lo memorizo antes de entrar a los ensayos. O sea, si me dicen ahora que voy a hacer una obra de teatro, la memorizo desde ahora para que dentro de 20 días lo tenga más o menos ya dominado. Es muy importante que tengas dominados los textos, te da una gran seguridad. Yo pienso que el buen actor es aquel que es seguro, más que brillante o más que ductil, el que es seguro en escena, el que te convence por su seguridad escénica. Que estoy plantado aquí con una gran seguridad. Y esto te va a conmover y esto te va a dar una seducción muy especial al actor. Es parte importante el texto. Y bueno, y se va dando poco a poco, ¿no? En los ensayos vas viendo cómo van las cosas, el director, la actriz que tienes, el actor que está contigo, las luces. Son una serie de elementos que se van dando, Silvia, y que van haciendo el gran milagro y la gran alquimia. La química entre los actores que trabajan muy relacionados en una pieza de teatro o en el cine, ¿es importante? Es muy importante. A veces el choque de químicas también te sublima y te hace ser mejor. ¿Has tenido problemas alguna vez cuando has trabajado con una actriz? Sí, sí, tuvo problemas con una actriz del perro Estrada, don Pepe Estrada, que también hizo cine y también hizo teatro. Hizo Obú Rey, por cierto, en Chapultepec. ¿Ah, sí? Lo comentamos. Ah, sí, sí. No Julio Castillo, pero no. No, no, Julio, no. Fue Pepe Estrada. Fue Pepe Estrada. Julio, lo último que hizo, Julio Castillo, que lo respetó, lo respetaba profundamente, era un gran amigo mío. Fue de la calle, fue de lo último que hizo. Te decía de, sí, con una actriz de Pepe Estrada, que era muy, demasiado difícil. Es cierto que se peca de egocentrismo en el teatro en gran medida, porque estás manejando tus emociones, estás manejando tu cuerpo. Yo creo que más que en el cine. Bueno, la superestrella también debe estar muy, muy, muy difícil tratarla, ¿no? Una superestrella de niveles de Clint Eastwood o de gente así. Pero suele ser. Pero yo pienso también que se vuelven humildes y finalmente el triunfo te hace ver las cosas ya con más objetividad, con un poco más de condescendencia a la vida, con más dulzura en ella, ¿no? Quizá mientras vas subiendo a un peldaño, en ese momento te vuelvas muy egocentrista. Pero te interrumpí, me hablabas de la actriz. Ah, no, sí, tuve el problema con ella. Y, bueno, pues terminé renunciando a la obra. Era imposible. No había forma de poder tener un diálogo, de tener una identidad con los personajes. Bueno, aquí hay un problema de egocentrismo, creo yo. ¿Sucede a veces? De vedetismo. Sucede muy frecuente, y yo creo que a veces también he pecado, debo reconocerlo, de vedetismo también. ¿Sí? No, no estoy exento de eso. Ahora menos, evidentemente. Ahora menos con el tiempo. ¿Qué te los hace ser vedets? La vida misma, la vida. ¿Qué vedets? Bueno, vedets porque te digo, primero que están actuando es con tu cuerpo. Estás poniendo tu cara, tu ego, tu cuerpo, tu alma. Yo, yo, mi cuerpo el que está hablando. Yo, mi cara el que está hablando. Mis ojos el que están hablando. Mi palabra perfecta el que está hablando. Mis emociones, bla, bla, bla. Es ya una ventaja o un plus para el actor. Entonces, se vuelve egocentrista porque está dando prácticamente lo más oculto de sí mismo, ¿no? Sus secretos. Y eso lo convierte en eso, lo convierte en algo narcisista, todo esto. Que se va modificando, obviamente, con el tiempo. Te das cuenta que toda la mentira era un sueño, ¿no? El teatro es un sueño maravilloso, ¿no? El éxito te hace ser así un poco. Enrique Rocha es un honor que nos acompañes. Muchas gracias. Con Enrique Rocha, Silvia Lemus. Enrique Rocha, Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!